Hola amigos, hoy vamos a hablar de un tema que puede transformar completamente tu vida, tener un proyecto de vida. Imagina levantarte cada mañana con un propósito claro, saber exactamente hacia dónde te diriges y tener un plan para llegar ahí. Tener un proyecto de vida no solo te da dirección, sino te llena de motivación y satisfacción. No importa cuál es tu proyecto de vida, algunas personas buscan mejorar su carrera profesional, algunas personas quieren mejorar su salud física, algunas personas quieren formar una familia. No importa cuál es tu proyecto porque este plan se adapta a cualquier tipo de proyecto de vida. Porque el propósito de un plan para tu proyecto de vida es transformar tus sueños en realidad en la mejor forma posible, sin mucho esfuerzo y con mucha dirección. Así que quédate conmigo y descubre cómo puedes diseñar el tuyo hoy mismo. El primer paso es definir el propósito central. Y la pregunta más importante de este paso es ¿por qué? Este paso es muy importante para los momentos cuando lo tienes difícil. Tenemos que recordar nuestro por qué en los momentos difíciles cuando estamos ejecutando nuestro proyecto de vida. Porque algunas veces las cosas no van a ser tan fáciles y algunas veces vamos a tener desafíos. Y cuando tenemos esos desafíos, tenemos que recordar nuestro por qué. Seguimos con el siguiente paso que es hacer un análisis FODA. El análisis FODA es una técnica que te ayuda a identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En nuestro caso, hoy vamos a hablar, por ejemplo, de cómo hacer un análisis FODA para tu carrera profesional. Las fortalezas representan las cosas que haces bien. Por ejemplo, si estamos hablando de la carrera profesional, tal vez tú tienes la habilidad de comunicar muy bien o tal vez tienes la habilidad de gestionar tu tiempo. Cuando identificas tus fortalezas en tu proyecto de vida, también vas a tener más confianza en ti mismo porque así te vas a dar cuenta que puedes conseguir lo que tienes en mente. Entonces, es una manera muy positiva de empezar este plan de vida. Como ya has identificado tus fortalezas, puedes aprovechar estas fortalezas para crear nuevas oportunidades. Y creo que en este caso podemos pensar en cursos de formación para tal vez fortalecer esas fortalezas y destacar en tu carrera profesional porque siempre tenemos que aprender cosas nuevas si queremos crecer en nuestra carrera profesional. Entonces, esa es la oportunidad que tú puedes crear para tu carrera profesional. Tal vez si tú eres una persona que tiene una red de contactos muy grande, puedes colaborar con otras personas para mejorar tu carrera profesional dependiendo de lo que haces. Entonces, siempre tienes que pensar en cosas que pueden crear nuevas oportunidades para tu carrera profesional. Creo que este paso es un poco más complejo y tienes que darle un poco más de tiempo cuando piensas en las oportunidades que puedes crear con la ayuda de las fortalezas. Pero también tenemos que pasar a la parte menos agradable y pensar en nuestras debilidades. Y creo que esto es muy complejo porque no queremos reconocer que también tenemos debilidades. Tal vez todos tenemos la tendencia de postergar tareas importantes. Entonces, es una cosa que tal vez deberías solucionar. O tal vez este proyecto de vida te está estresando y tienes que encontrar una forma de gestionar tu estrés para no afectarte tu salud física y tu salud mental. Si no gestionamos bien nuestras emociones negativas, entonces tal vez no vamos a hacer realidad este proyecto de vida. También en esta parte puedes identificar si tienes algunos conocimientos limitados en un área de trabajo y intentar mejorar en esta parte utilizando la parte de oportunidades. Y ahora pasamos a la última parte de este análisis que son las amenazas. En general, la mayor amenaza en una carrera profesional es el alto nivel de competencia porque tal vez hay mucha gente haciendo lo mismo y tal vez están muy bien preparados. Pero eso no significa que tú no te puedes preparar igual a un nivel muy alto. Otra amenaza común en la carrera profesional de cada uno son los cambios que pasan en la industria. Estas amenazas son cosas que tienes que tener en mente o tienes que saberlas, pero no las puedes controlar, así que simplemente se trata de reconocer esas amenazas, pero no estresarte por ellas. Pasamos al siguiente paso que se llama la jornada del héroe. Y se trata de pensar en tu historia como si fuera una aventura y tratar tus tareas diarias como aventuras. Y pensar en tus desafíos y pensar también en los aliados que tienes. Ya sé que este paso requiere un poco más de creatividad y tal vez no es muy natural para ciertas personas, pero te aseguro que este proceso creativo te va a ayudar a ver todo mucho más divertido y mucho más entretenido. Este ejercicio te ayudará a visualizar tu camino de manera épica y motivadora porque algunas veces nos faltan las ganas de hacer cosas, entonces tienes que pensar que tú eres el héroe de tu proyecto de vida, entonces tú tienes la responsabilidad de tomar acción. Tú eres el único que puede salvar el día. Y cuando piensas en ti que eres el héroe, entonces así vas a motivarte un poco más en los días que necesitas esa extra de motivación. Piensa que no hay nadie que te pueda ayudar, no hay otra persona que pueda hacer las cosas para ti, entonces tú tienes que luchar y seguir adelante y hacer esas tareas diarias que son necesarias para avanzar en tu proyecto de vida. Intenta pensar de esta manera. Si el héroe no actúa, entonces tú no vas a progresar en tu proyecto de vida y tú quieres progresar en tu proyecto de vida, ¿no? Así que actúa como un héroe y así vas a ver cambios positivos en tu proyecto de vida. El siguiente paso es establecer metas a corto y a largo plazo con un enfoque en el bienestar. Todos queremos alcanzar metas a largo plazo, a corto plazo, pero nunca se habla sobre el bienestar cuando establecemos estas metas. Porque algunas veces si establecemos demasiadas metas a corto plazo, podemos acabar agotadas y eso no está bien. O tal vez establecemos metas a largo plazo y esas metas también nos destrezan. Tienes que pensar en las metas como algo que tú puedes alcanzar de forma realista. Porque si estableces metas que no vas a conseguir o metas que se quedan ahí solo escritas en un papel, entonces este plan de vida no va a funcionar. Cuando conseguimos una meta, esa meta debería hacernos feliz. Eso es lo más importante. No se trata de solo conseguir cosas, sino también se trata de ser felices cuando lo conseguimos. Pasamos al siguiente paso que es uno de mis favoritos y se trata de implementar la técnica de micro hábitos. Un micro hábito son pequeños cambios que introducimos en nuestra rutina y estos micro hábitos requieren el mínimo de esfuerzo. Por ejemplo, si tú quieres mejorar tu carrera profesional, tal vez puedes reconectar con algunos compañeros de trabajo con quien has trabajado en el pasado y ver si puedes conseguir ahí una oportunidad laboral nueva. O por ejemplo, tal vez quieres ser más saludable, entonces puedes introducir el micro hábito de beber agua con limón cada día. No requiere mucha planificación, así que es muy fácil utilizar esta técnica de los micro hábitos para tu proyecto de vida, porque son cambios que no requieren nada de organización y también no tienes que pensar mucho en ello, simplemente tienes que establecer un momento en el día cuando hacer este micro hábito y poco a poco, tal vez este micro hábito se puede transformar en un hábito duradero. Pero como estamos hablando de cómo hacer un plan para un proyecto de vida, hay un micro hábito que destaca en mi opinión y se trata de hacer una revisión diaria de 5 minutos. He preparado varias preguntas que os pueden ayudar para esa revisión diaria de 5 minutos. Y las preguntas son, ¿Logré mis tres principales prioridades del día? Si no, ¿por qué no? ¿Qué tareas ocuparon mi tiempo y energía, pero no produjeron cambios significativos? ¿Qué personas y actividades me han hecho feliz hoy? ¿Qué haría diferente mañana? Como podéis observar, son preguntas muy sencillas, pero al mismo tiempo puedes identificar muy rápido qué has hecho hoy y también el cambio que deberías hacer mañana. Así que creo que estas preguntas son súper importantes si quieres hacer una revisión diaria eficaz. Ahora pasamos al siguiente paso y se trata de ajustar tu plan de vez en cuando si el plan para tu proyecto de vida no funciona. Porque algunas veces hacemos un plan para nuestro proyecto de vida, pero tal vez en cada revisión semanal vamos a notar que no estamos avanzando. Entonces, si no estamos avanzando en nuestro proyecto de vida, tenemos que hacer ese cambio. Tenemos que pensar en formas de mejorar ese plan. La vida es dinámica y tus metas o algunas cosas de tu proyecto de vida pueden cambiar con el tiempo o se pueden transformar. Si no estamos evaluando el progreso, entonces no sabemos si estamos más cerca o más lejos de hacer realidad nuestro proyecto de vida. Y en este caso también he preparado algunas preguntas. Y las preguntas que he preparado son para evaluar la semana pasada. ¿Qué logros obtuve esta semana? ¿Qué tareas completé y cuáles no? ¿Qué dificultades o desafíos encontré? ¿Cómo gestioné mi tiempo? ¿Aprendí algo que pueda aplicar a mi proyecto de vida? También he preparado para esta reflexión semanal unas preguntas para hacer una reflexión personal. Y las preguntas son ¿Cómo me sentí esta semana en general? Emocionalmente, físicamente, mentalmente. ¿Hubo momentos en los que me sentí particularmente motivada o desmotivada? ¿Mis acciones y decisiones de esta semana reflejan mis valores y metas a largo plazo? Esta reflexión personal está enfocada en el bienestar porque, como he mencionado antes, hay que prestar atención a nuestro bienestar porque no podemos abandonar nuestro bienestar aunque este proyecto de vida es muy importante para nosotros. Y por eso tienes que reconocer todas las emociones que sientes en una semana y tal vez apuntarlas en tu diario porque es una forma de expresar lo que sientes, expresar tal vez tu frustración, expresar alguna emoción mala que no fue muy agradable durante la semana. Y puedes expresarla y, al mismo tiempo, cuando expresas las emociones negativas, también las dejas atrás. Ahora pasamos a la siguiente parte de nuestra reflexión semanal que se llama Ajustes y Mejoras. Y las preguntas que he preparado son ¿Qué puedo hacer para superar los desafíos que encontré? ¿Qué hábitos o rutinas necesito ajustar o cambiar? ¿Qué recursos, libros, personas, herramientas necesito para mejorar mi progreso? Ahora pasamos a las preguntas para la planificación de la próxima semana. ¿Cuáles son mis objetivos principales para la próxima semana? ¿Qué tareas específicas necesito completar para acercarme a mis metas? ¿Cómo puedo organizar mejor mi tiempo para ser más productivo? ¿Qué actividades o compromisos debo priorizar? Siempre cuando planificamos la próxima semana, tenemos que contestar a estas preguntas, porque cuando contestamos a estas preguntas, vamos a saber también cómo gestionar mejor nuestro tiempo. Continuamos con las preguntas de autoevaluación del progreso. Y las preguntas son ¿Estoy más cerca de mis metas de lo que estaba la semana pasada? ¿Qué indicadores de progreso estoy utilizando y cómo están avanzando? ¿Hay algún área en la que me estoy quedando atrás y necesita más atención? Siempre tienes que tener algunos indicadores de progreso, porque si no los tienes, no sabes si estás haciendo las cosas bien. Y al mismo tiempo, si no tienes indicadores de progreso, no sabes cuándo te mereces una recompensa. Mientras estás avanzando en tu proyecto de vida, también deberías darte pequeñas recompensas, porque si no te estás recompensando, algunas veces todo el proceso puede ser un poco pesado. Y ahora pasamos a las últimas preguntas de esta revisión semanal. Y estas preguntas están relacionadas al bienestar y motivación. ¿Qué puedo hacer la próxima semana para mantenerme motivada? ¿Cómo puedo asegurarme de cuidar mi bienestar físico y mental mientras persigo mis metas? Creo que el secreto para crear un buen plan para un proyecto de vida es hacernos muchas preguntas y por eso en este video he preferido enfocarme mucho en las preguntas. Esto es todo para el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.